Y hay una profecía que Cristo dejó establecida en el 24 12 de Mateo que antes de su venida dijo Cristo que el amor de muchos se iba Y es que cuando el amor se enfría es ahí donde la gente vive de apariencia Cuando el amor se enfría es ahí donde la gente empieza a traicionar mientras el amor esté ferviente no se traiciona hermano le voy a poner un ejemplo Mientras el hombre ame la esposa aunque el diablo le ponga una bonita muchacha el hombre no va a traicionar a su esposa porque tiene un amor ferviente hacia su esposa Ni la esposa traiciona ni el marido traiciona así es en el evangelio cuando se ama a Dios en cuerpo alma y espíritu no se le traiciona Pero cuando se deja de amar a Dios entra la hipocresía y se empieza a traicionar a Dios Ejemplo más grande ¿Por qué cree que ahorita un montón de muertos andaban en el cementerio adornando muertos? Porque a estos hipócritas se les terminó el amor hacia Dios Como dijo Cristo dejen que los muertos se entierran a sus muertos Pero cambiémosle la frase a ese texto Dejen que los muertos adornen a sus muertos Y Jesucristo le toca enfrentar hermanos a los fariseos ¿Quiénes eran los fariseos? Eran doctores de la ley Eran maestros de la palabra de Dios Pero sabe que era el problema de los fariseos Que ellos conocían la Biblia de pasta a pasta Conocían el Torah Conocían todas las escrituras El problema de ellos es que conocían las escrituras Pero no practicaban lo que decían las escrituras Y si aquí hay uno que conoce Biblia Pero no practica Biblia Usted también es un hipócrita Porque a Dios no le impresiona Que usted sea un maestro de teología A Dios no le impresiona Que usted sea un doctor de la ley A Dios le impresiona Que lo poco, lo mucho Lo pongamos en práctica Le digo algo hermanos Hoy no se van a ir todos enojados Solo unos se van a ir enojados Y esos unos son los hipócritas Los hipócritas cuando terminen de predicar Se van a ir por allá, miren De tres, de cuatro, de cinco Desgraciados solo a criticar Sí, a mí se me quedaba viendo El muy infeliz Ahí se van a ir los hipócritas Saltándome al revés Pero en cambio los sinceros Se van a ir granditos Y a Dios, qué buena estuvo la palabra Hoy se arrasaron con todos estos hipócritas Le hubiera dado más duro el predicador Entonces Jesús enfrentando A los fariseos le dice ¡Hipócritas! ¿Quién es un hipócrita hermanos? Es alguien que finge ser Lo que no es Es alguien que vive De apariencia En el Salmo 119, 113 Dice Dios Aborrezco a los hipócritas ¿Está oyendo? Aborrezco a los hipócritas Más amo tu ley En el nombre de Jesús Le voy a decir algo No le voy a A quitar mucho tiempo Solo le pido por favor Un par de minutos No una hora Minutos Para este mensaje Y no le voy a decir Como dijo un predicador Le voy a robar unos 20 minutos Yo no soy ladrón Para robarle tiempo a usted hermano Si usted quiere Préstele a Dios Un par de minutos Porque esto va a estar bueno hermano Al final he entendido Que el sabio Con pocas palabras Se entiende El necio Aunque se arte la Biblia Con toy morral y lapicero Más necio se vuelve hermano Y la palabra hipócrita Significa Alguien que finge ser Lo que no es Y estamos en tiempos De apariencia Estamos viviendo tiempos De hipocresía Hay cosas que yo ya no quisiera Decirlas hermano Pero tengo que decirlas Me estaban Va de llamarlos infeliz Porque hay gente Que nada más pregunta Para atentarlo a uno hermano A Jesús La mayoría de preguntas Que le hacían No hacían solamente Para atentarlo No porque querían Saber la gente hermano Y así hay un montón De endemoniados Que estuvieron Esta semana Va de preguntarme Y me decían Pastor Y usted que opina De este muchacho Que metieron a la cárcel Porque le pegó a su mujer Como le dicen eso A rancherita Y me interesa Pero mira Pero sabe que es lo que Me llamó la curiosidad Que la gente Preguntando Que pensaba yo De este hombre Que le pegó a su mujer Y por esa razón Lo metieron a la cárcel A mi eso no me interesa Sabe que si me interesa Que dentro de la iglesia Tenemos un montón De hipócritas Que todavía le pegan A sus mujeres Y están de sinvergüenza En los altares A este pobre muchacho Lo metieron a la cárcel Porque hubo un video Que lo delató Aquí tenemos endemoniados Que les pegan A sus mujeres Y están en los altares Y nadie lo sabe Con esto Es mi pleito No con la gente De afuera Allá andan De hipócritas En las calles Con la gran bocina En la espalda Y dejaron bien Pateada A la pobre señora Arrepientas Hijo del diablo Ya no es tiempo De vivir Una vida de apariencia Es tiempo De vivir Una vida recta Estaría bueno Meterle cámara También a los evangélicos Hermanos Dentro de sus casas Para meterle a cárcel A todos estos hijos Del diablo Que le pegan A sus mujeres Y lo más triste Hermano Que hermanos Le pegan A sus mujeres Y aquí están En el altar Va de llorar Tirando mocos Y lágrimas De cocodrilo Hipócrita Bien profetizó De ustedes Isaías Cuando dijo Este pueblo De labios Me honran Pero su corazón Está lejos De mí Y no solo hombres Que le pegan A sus mujeres Hay mujeres Que le viven Mentando la mamá A su pobre marido Y todavía le dicen Largate de la casa Porque el terreno Donde vivís Es el terreno Que mi mamá A mí me dio Largate Pero es diaconisa De la iglesia Y hasta habla lenguas Hasta profetiza Oiga que terrible Hipócritas No podemos evitar Toda esta hipocresía Hermanos Dentro de la iglesia ¿Sabe cuál es el problema Hermanos? Y en una ocasión O tal vez no en una Sino en dos, tres, cuatro ocasiones He platicado con algunas personas Yo le he dicho a estas personas Hermanos El día que yo viva de apariencia Mejor me largo por completo Al mundo hermano El día que yo empiece A vivir de apariencia ¿Sabe por qué hermano? Y Dios bendiga Aquellas personas Que han llegado A mi humilde hogar Y de repente llegan Y me agarran de sorpresa Y me dicen Pastor venimos a visitarlos Y eso es bueno hermano Porque hay pastores Que en su casa Allá están en chorado Los infelices Con la gran panzota peluda Miren hermano Y cuando vienen al culto Vienen arrastrando la corbata Vienen con la camisa planchada Pero en su casa Son los vivos diablos Hermano La hipocresía se ha metido A las iglesias La hipocresía está reinando En las iglesias hermano Por eso dijo el sabio Salomón En uno de sus proverbios Que incluso el hipócrita Con su boca Daña a sus prójimos ¿Sabe por qué? Porque hay gente hipócrita Que por enfrente Dios le bendiga a siervos Que chulo Como Dios lo usa Que Dios le bendiga a siervos Pero se lo dicen Por enfrente Por atrás Se lo están hartando Reves y derecho ¿Y sabe por qué? Porque a esto La Biblia le llama perros Porque un perro No te muerde por enfrente El perro siempre Te muerde por atrás De repente Usted va caminando Cuando Siente la mordida En el camoto Así son los perros Hermano Estamos en tiempos Tremendos Hermano La hipocresía Es un pecado Que desde los principios Hasta el final Se irá reinando Dentro de muchas congregaciones Hermano Y la hipocresía Fue uno de los pecados De los que Cristo Más tuvo que Reprender Si usted Analiza Solo en el capítulo 23 de Mateo Y su capítulo Uno en adelante Siete veces Jesús Reprendió la hipocresía Porque la hipocresía Es lo que más abunda Mire hermano Y que terrible Que el hipócrita Mire Algunos ponen La carita de santo Pero si usted Los conociera Hermano Son el vivo Diablo Completo Hermano Mire hermano Hay gente Tengamos cuidado Pastores Porque la gente Que más onza Camina Es la más diablo En la iglesia Hay gente Que hasta para caminar Tienen una apariencia De santo Pero no son santos Son bobos Para caminar Hermano Pero cuando sacan Las uñas Son diablos En la iglesia Solo en el capítulo Veintitrés De Mateo Siete veces Jesús Reprendió Vaya conmigo hermano Acompáñenme Un ratito Por favor Capítulo Veintitrés De Mateo Empecemos Del trece Mateo Veintitrés Trece Búsquelo Despacito Hermano Lo tiene Mire como dice La Biblia Más hay De vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque cerráis Al reino De los cielos Delante De los hombres Pues ni Entráis Vosotros Ni dejáis Entrar A los que Están Entrando Sabe ¿Sabe quiénes Son esos Hipócritas Mire para acá Por favor Si se quiere Peinar a su Niña Después la Peina Por favor Pero aquí No venga A peinar Niñas Ni venga A sacarle Piojos A sus Niñas Hace Aproximadamente Vamos a ver Para no mentir Tal vez como unos Siete años Yo estaba predicando En una plaza Y en la predicación Yo dije estas palabras Nunca Vas a ver a una persona Estudiada Teológicamente Parada en una calle Predicando la palabra De Dios Casi normalmente Los que andan predicando En las calles Son personas que apenas Conocen la Biblia Hermano Y algunos porque son Inútiles Que no quieren estudiar Y se van a ir al infierno Por inútiles Todo pastor inútil Se va al infierno Y todo predicador inútil Bíblicamente va Para el infierno Porque teniendo Posibilidad de estudiar Y no estudian Los infelices Por eso locuras Hablan en la calle Pero en esa ocasión Yo recuerdo que dije Jamás Vas a ver a un Teólogo Parado en una calle Esa palabra Como quedó guardada En mi corazón Y yo dije Yo quiero romper Ese récord Voy a estudiar Voy a estudiar Voy a estudiar Saqué los primeros Dos años Voy por otros dos años Y otros dos años Y empecé a estudiar Y empecé a estudiar Y sabe que he aprendido El día de hoy Que hay gente Que conoce la Biblia De pasta a pasta Pero malayas Y se paran en una esquina A predicar la palabra Y cuando ven a los pobres hermanitos Que apenas si predican Los empiezan a señalar Y a tratarlos De tonto De bruto No sé qué cosa Y que aquí Que allá Hipócrita Si tú conoces la Biblia ¿Por qué no te paras A predicar? Hay de ustedes Escribas y fariseos Hipócritas Que ni lo hacen Y no dejan Que otro lo haga Así son estos hipócritas Ni lo hacen Y no dejan Que otro lo haga Como aquellos hombres Hipócritas Que no predican Y no dejan Que una mujer Predique No dices Que la Biblia Dice Que la mujer No puede predicar Cállese La voz hipócrita Si Dios usó Una mula Para que le hablara A Balá No puede usar A una hermana Para que predique Hermanos Yo no lo dije Pero vi que se movieron Unas bocas Como quien dice Si Dios usó Una mula ¿Cómo no va a usar Otra mula? Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Que ni entráis Y no dejáis Que otro entre Esto también Se le aplica A aquella gente Que está sentada En una silla Que ni se va a salvar Y no deja Que otro se salve Señora Si usted no quiere Entrar al cielo Pues no entre Pero apártese Por favor Y deje libre el camino Para que otro entre Porque hay gente hipócrita Que ni entra Que ni entra Y no deja Que otro entre Y sabe que dice La gente Yo quisiera ir Con el pastor Giovanni Pero ahí está Esa vieja Mañosa Que no me quiere Pagar Malo que se hartó Yo quisiera ir A la iglesia Con el pastor Pero ahí está Ese hombre Que le quitó La mujer A su vecino Estos son los hipócritas Que ni entran Y no dejan Que otro entre Yo quisiera ir Yo quisiera ir A la iglesia Dice la señora Pero mire Esa mujer Ni me habla El infeliz Mire No, no Mejor no voy A la iglesia Hermana Por favor Si usted no quiere Entrar al cielo No entre Pero hágase A un lado Para que entren Porque hay mucha gente Que si necesita Ocupar esa silla Así que ya es tiempo Iglesia De vivir una vida Recta Hermano En santidad Y no solamente En santidad Siendo sincero Con Dios Y con las personas Y empieza Jesús Hermano Eso Eso lo Hágalo en su casa Hermano Pero Jesús Empieza Y sigue diciendo Mas hay de vosotros Escriba así Fariseos Hipócritas Que recorréis Mar y cielo Para ganar Un prosélito Y una vez Que lo ganáis Lo hace dos veces Hijo Del mismo infierno Que palabra Yo no entendía Que significaba eso Que recorren Mar y cielo Por ganar Un prosélito Y un prosélito Significa seguidor Y una vez Que lo ganan Dice Lo hacen dos veces Hijo del infierno Y así Como está ese asunto Y de repente Pues llegué a entender De que hay muchachos Que en el De hecho hermano Todo el que está en el mundo Ese va para el infierno Cierto o no cierto El problema Es que lo sacan del mundo Lo meten a la iglesia Pero lo siguen Mandando al infierno Porque hoy hay pastores Que dentro de la iglesia Hasta equipo de fútbol Tienen Para entretener Ese montón de cabros Para que sacaste Esa alma del infierno Si la sigues mandando Al mismo infierno Hipócrita Y de repente Dice Cristo Pero hay también De vosotros Escriba Y fariseos Hipócritas Que cuelan El mosquito Y se tagan El camello Que palabra Y es que En los tiempos De la ley Según Levítico El animal Que tiene más de cuatro patas No se podía comer Estoy hablando En Levítico hermano Porque eso se dijo En Levítico Pero los que leemos La Biblia Sabemos que Deuteronomio Significa segunda ley O Deuteronomio Significa continuidad De la ley Y en Levítico Se prohibió comer Ciertos animales Pero en Deuteronomio Que es la segunda ley O la continuidad De la ley En el 1215 De Deuteronomio Ahora Dios ordena Que si se puede comer El conejo El marrano Lo que usted quiere Comaselo hermano Eso ya es problema suyo Ya Pablo Dice allá en Colosense 2.15 Que el que come Que no juzgue El que no come Y el que no come Pues que tampoco juzgue Al que come Si usted quiere comer legumbres Dice Pablo Ah coma Pura hierba Igual que gusano Y si quiere comer carne coche Pues coma Pero no juzgue El que no coma Así sencillo hermano El problema De los fariseos Que en los tiempos De Levítico El animal que tenía Más de cuatro patas No se podía comer Y el mosquito Si usted lo agarra Tiene más de cuatro patas O sea no se podía comer Y el animal que tenía Pezuña Tampoco se podía comer Y el camello Tiene pezuña O sea tampoco Se podía comer El problema Que los fariseos Estaban dejando Los mosquitos Pero bien Que se estaban hartando El camello Eso es como Aquella señora Que dice Ay yo ya no me pongo Pantalón Pero tiene la lengua Más larga Que mi corbata Y ya sacó Un montón de gente De la iglesia De que sirve Que no te pongas Pantalón Si eres la más chismosa De la iglesia O como aquel Que dice Yo no como Carne de coche Porque es pecado Hipócrita De que sirve Que no comas Carne de coche Si te estás Hortando la mujer La vecina De tu prójimo De que sirve Que no coma Para esa gracia Mejor harta Si un marrano Cuanto hay tripas Y pelos Así hay un viejito Hermano Que es mi vecino Yo no como Carne de coche Pero cuando pasa Una muchacha Con minifalda Se le tuerce El pescuezo Mirando piernas Pero en el 26 Dice Fariseo ciego Limpia primero Lo de dentro del vaso Y lo del plato Para que también Lo de afuera Sea limpio 27 Hay de vosotros Escriba así Fariseos hipócritas Porque sois semejantes A sepulcros blanqueados Que por fuera La verdad Se muestran hermosos Mas por dentro Están llenos De hueso muerto Y de toda inmundicia Yo no entiendo Como hay gente Cabezona Que dice Ay ustedes Porque no predican Con amor Así como Cristo Predicó Está viendo Como predicó Tu padre Bueno Si es que es tu padre Si no es tu padre Cristo es tu padre El diablo Pero alguien es tu padre Hay de ustedes Escribas y fariseos Hipócritas Que por fuera Se muestran blancos Pero por dentro Están igual Que un sepulcro Cierto o no Cierto Vaya a ver ahorita El cementerio Hermano Las cementerios Están bien pintaditos Mejor que mi casa Hermano Pero vaya a escargar Un sepulcro De esos Corrompe Hermano Eso es lo que Cristo Está diciendo Hermano Que hay gente Que solamente Vive de apariencia Mire hermano Está bien que usted Se preocupe Por la santidad exterior Excelente hermano Sabe cuál es el problema Que hay gente Que por fuera Muestra una santidad El problema Es por dentro Hermano Hay gente Que no se puede ver Y está profetizando En la iglesia Hay gente Que no puede ver Y aquí está predicando En el altar Hay gente Que odia Que aborrece A su hermano Y aquí está cantando En la iglesia Ay de vosotros Escriba así Fariseos Hipócritas Que por fuera Se muestran blancos Igual que el papa ¿Ya vio cómo se viste el papa? Blanquito el infeliz Pero por dentro Esconde el homosexualismo Por dentro Esconde la injusticia Por dentro Hermanos Así hay cristianos Que cuando vienen A la iglesia Vienen bien vestidos Con una camisa Manga larga Pero si usted Se da cuenta En su casa Una nueve milímetros Tienen el endemoniado Algunos hasta escopeta Tienen Algunos hasta guardaespaldas Cárgan los infelices Porque son narcotraficantes Que están infiltrados En las iglesias Coyotes Infiltrados En las iglesias Allá andaban los desgraciados Tapando calla Ahorita hermano Que saquen a los corruptos Que saquen Pero si estos Desendemoniados También son corruptos Y están dentro De las iglesias Y porque los amos Se los estoy diciendo Si fueron hipócritas No se lo dijeran Hay gente hermanos Miren hermano Ese es lo más terrible Que la hermana Cuando viene al altar Hermano Tenemos mujeres Que en el altar Son unas Hermanos Son unas Débora ¿Quién era Débora Pastor? Era una profetisa Era una mujer Que estaba reinando En ese momento Y así tenemos mujeres Que en el altar Son unas profetisas Pero cuando se bajan Del altar Ya no son unas profetisas Ya son unas Dalila ¿Y sabe quién es una Dalila? Es una señora coqueta Que le anda coqueteando A los hombres Eso es hipocresía Señora Que cuando viene a la iglesia Viene arrastrando la falda Cuando está en la calle Anda en pantalonada Enchorada Con su falda apretada Enseñando sus vergüenzas Viene a la iglesia Hermano Así tenemos hombres También Que en la iglesia El hermano En el altar Hermano Es un David ¿Quién era el David? Pastor Era un hombre adorador Hermano Era un hombre Que cuando adoraba Los demonios Se iban Temblaban Y corrían Y así tenemos ministros En los altares Que en los altares Son unos David Son unos adoradores Pero cuando ya están Abajo del altar Hermano Ya son unos ¿Qué le podría decir hermano? Ya son unos herodes Hermano ¿Y sabe por qué son herodes? Porque están viviendo Con la mujer Que no es su esposa Pero aquí están Ministrando en los altares Aquí están adorando En los altares Pero allá abajo Hermanos Están viviendo Con una mujer Que no es su esposa Estaba pensando Y lo voy a hacer Pastores Lo voy a hacer Escuchen bien Pastores Lo voy a hacer Próxima sesión Todos los pastores Me tienen que llevar El acta de matrimonio De su esposa Y de él Y el DPI De la esposa Y el DPI De él Porque hay hombres Que dicen Yo estoy casado Siervo Ah ves Si mire Estoy casado Si el problema Que está casado Pero no con la mujer Que tiene ahorita Que está casada Con doña Petronila Y en el acta Le aparece Que es otra mujer No sea sinvergüenza Muchacho Usted no puede ser pastor Porque la Biblia dice Que el pastor Tiene que ser marido De una sola mujer Son las que han llegado A mi humilde hogar Y de repente Llegan y me agarran De sorpresa Y me dicen Pastor venimos a visitarlo Y eso es bueno hermano Porque hay pastores Que en su casa Allá están en chorado Los infelices Con la gran panzota Peluda Mire hermano Y cuando vienen Al culto Vienen arrastrando La corbata Vienen con la camisa Planchada Pero en su casa Son los vivos Diablos Hermano La hipocresía Se ha metido A las iglesias La hipocresía Está reinando En las iglesias Hermano Por eso dijo El sabio Salomón En uno de sus proverbios Que incluso El hipócrita Con su boca Daña a sus prójimos ¿Sabe por qué? Porque hay gente hipócrita Que por enfrente Dios le bendiga a siervos Que chulo Como Dios lo usa Que Dios le bendiga a siervos Pero se lo dicen Por enfrente Por atrás Se lo están hartando Reves y derecho ¿Y sabe por qué? Porque a esto la Biblia Le llama perros Porque un perro No te muerde por enfrente El perro siempre Te muerde por atrás De repente Usted va caminando Cuando Siente la mordida En el camoto Así son los perros Hermano Estamos en tiempos Tremendos Hermano La hipocresía Es un pecado Que desde los principios Hasta el final Se irá reinando Dentro de muchas congregaciones Hermano Y la hipocresía Fue uno de los pecados De los que Cristo Más tuvo que Más tuvo que Reprender Si usted Analiza Solo en el capítulo 23 de Mateo Y su capítulo Uno en adelante Siete veces Jesús Reprendió la hipocresía Porque la hipocresía Es lo que más abunda Mire hermano Y que terrible Que el hipócrita Mire Algunos ponen La carita de santo Pero si usted Los conociera Hermano Son el vivo Diablo Completo Hermano Mire hermano Hay gente Tengamos cuidado Pastores Porque la gente Que más onza Camina Es la más Diablo En la iglesia Hay gente Que hasta para caminar Tienen una apariencia De santo Pero no son santos Son bobos Para caminar Hermano Pero cuando sacan Las uñas Son diablos En la iglesia Solo en el capítulo 23 de Mateo Siete veces Jesús Reprendió Vaya conmigo hermano Acompáñenme un ratito Por favor Capítulo 23 3 de Mateo Empecemos del 13 Mateo 23 13 Búsquenlo despacito Búsquenlo despacito Hermano Lo tiene Mire como dice la Biblia Más hay De vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque cerráis El reino De los cielos Delante de los hombres Pues ni entráis Vosotros Ni dejáis entrar A los que están entrando ¿Sabe quiénes son Esos hipócritas? Mire para acá Por favor Si se quiere Peinar a su niña Después la peina Por favor Pero aquí no venga A peinar niñas Ni venga a sacarle Piojos a sus niños Hace aproximadamente Vamos a ver Para no mentir Tal vez como unos Siete años Yo estaba predicando En una plaza Y en la predicación Yo dije estas palabras Nunca Vas a ver a una persona Estudiada Teológicamente Parada en una calle Predicando la palabra de Dios Casi normalmente Los que andan predicando En las calles Son personas que apenas Y conocen la Biblia Hermano Y algunos porque son inútiles Que no quieren estudiar Y se van a ir al infierno Por inútiles Todo pastor inútil Se va al infierno Y todo predicador inútil Bíblicamente va Para el infierno Porque teniendo Posibilidad de estudiar Y no estudian Los infelices Por eso locuras Hablan en la calle Pero en esa ocasión Yo recuerdo que dije Jamás Vas a ver a un Teólogo Parado en una calle Esa palabra Como quedó guardada En mi corazón Y dije Yo quiero romper Ese récord Voy a estudiar Voy a estudiar Voy a estudiar Saqué los primeros dos años Voy por otros dos años Y otros dos años Y empecé a estudiar Y empecé a estudiar Y sabe que he aprendido El día de hoy Que hay gente Que conoce la Biblia De pasta a pasta Pero malaya Si se paran en una esquina A predicar la palabra Y cuando ven A los pobres hermanitos Que apenas si predican Los empiezan a señalar Y a tratarlos De tonto De bruto No sé qué cosa Y que aquí Que allá Hipócrita Si tú conoces la Biblia ¿Por qué no te paras A predicar? Hay de ustedes Escribas y fariseos Hipócritas Que ni lo hacen Y no dejan Que otro lo haga Así son estos hipócritas Ni lo hacen Y no dejan Que otro lo haga Como aquellos hombres Hipócritas Que no predican Y no dejan Que una mujer Predique No dices Que la Biblia Dice Que la mujer No puede predicar Cállese la voz Hipócrita Si Dios usó Una mula Para que le hablara A Bala No puede usar A una hermana Para que predique Hermanos Yo no lo dije Pero vi que se movieron Unas bocas Como quien dice Si Dios usó Una mula Como no va a usar Otra mula Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Que ni entráis Y no dejáis Que otro entre Esto también Se le aplica A aquella gente Que está sentada En una silla Que ni se va a salvar Y no deja Que otro se salve Señora Si usted no quiere Entrar al cielo Pues no entre Pero apártese Pero mire Esa mujer Ni me habla Ocupar esa silla Así que ya es Así que ya es tiempo Iglesia De vivir una vida Recta En santidad Y no solamente En santidad Siendo sincero Con Dios Y con las personas Y empieza Jesús El cielo Por ganar un prosélito Y un prosélito Significa seguidor Y una vez Que lo ganan Dice Lo hacen dos veces Hijo del infierno Y dice ¿Cómo está ese asunto? Y de repente Pues llegué a entender De que hay muchachos Que en el De hecho hermano Todo el que está en el mundo Ese va para el infierno ¿Cierto o no cierto? El problema Es que lo sacan del mundo Lo meten a la iglesia Pero lo siguen Mandando al infierno Porque hoy hay pastores Que dentro de la iglesia Hasta equipo de fútbol Tienen Para entretener Ese montón de cabros ¿Para qué sacaste Esa alma del infierno? Si la sigues mandando Al mismo infierno Hipócrita Y de repente Dice Cristo Pero hay también De vosotros Escriba Y fariseos Hipócritas Que cuelan el mosquito Y se tagan el camello Que palabra hermano Y es que los tiempos De la ley Según Levítico El animal que tiene Más de cuatro patas No se podía comer Estoy hablando En Levítico hermano Porque eso se dijo En Levítico Pero los que leemos La Biblia Sabemos que Deuteronomio Significa segunda ley O Deuteronomio Significa continuidad De la ley Y en Levítico Se prohibió comer Ciertos animales Pero en Deuteronomio Que es la segunda ley O la continuidad De la ley En el 12-15 De Deuteronomio Ahora Dios ordena Que si se puede comer El conejo El marrano Lo que usted quiere Comaselo hermano Eso ya es problema suyo Ya Pablo Dice allá en Colosense 2-15 Que el que come Que no juzgue El que no come Y el que no come Pues que tampoco juzgue Al que come Si usted quiere comer legumbre Dice Pablo A coma Pura hierba Igual que gusano Y si quiere comer Carne coche Pues toma Pero no juzgue El que no coma Así sencillo hermano El problema de los fariseos Que en los tiempos De Levítico El animal que tenía Más de cuatro patas No se podía comer Y el mosquito Si usted lo agarra Tiene más de cuatro patas O sea No se podía comer Y el animal Que tenía pezuña Tampoco se podía comer Y el camello Tiene pezuña O sea Tampoco se podía comer El problema Que los fariseos Estaban dejando Los mosquitos Pero bien Que se estaban hartando El camello Eso es como Aquella señora Que dice Ay Yo ya no me pongo Pantalón Pero tiene la lengua Más larga Que mi corbata Y ya sacó Un montón de gente De la iglesia ¿De qué sirve Que no te pongas Pantalón Si eres la más chismosa De la iglesia O como aquel Que dice Yo no como Carne de coche Porque es pecado Hipócrita ¿De qué sirve Que no comas Carne de coche Si te estás hartando La mujer La vecina De tu prójimo ¿De qué sirve Que no coma? Para esa gracia Mejor hartase un marrano Con toy tripas Y pelos Así hay un viejito Hermano Que es mi vecino Yo no como Carne de coche Pero cuando pasa Una muchacha Con minifalda Se le tuerce el pescuezo Mirando piernas Pero en el 26 Dice Fariseo ciego ¿Ustedes por qué No predican Con amor Así como Cristo predicó? ¿Está viendo Cómo predicó Tu padre? Bueno Si es que es tu padre Si no es tu padre Cristo Es tu padre El diablo Pero alguien es tu padre Hay de ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas Que por fuera Se muestran blancos Pero por dentro Están igual Que un sepulcro ¿Cierto o no? Cierto o cierto Vaya a ver ahorita El cementerio Hermano Las cementerios Están bien pintaditos Mejor que mi casa Hermano Pero vaya a escarbe Un sepulcro De esos Corromper Eso es lo que Cristo está diciendo Hermano Que hay gente Que solamente Vive de apariencia Mire hermano Está bien Que usted se preocupe Por la santidad exterior Excelente hermano ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente Que por fuera Muestra una santidad El problema Es por dentro Hermano Hay gente Que no se puede ver Y está profetizando En la iglesia Hay gente Que no puede ver A Julano Y aquí está Predicando en el altar Hay gente Que odia Que aborrece A su hermano Y aquí está Cantando en la iglesia Ay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Que por fuera Se muestran blancos Igual que el papa ¿Ya vio cómo se viste el papa? Blanquito el infeliz Pero por dentro Esconde el homosexualismo Por dentro Esconde la injusticia Por dentro Hermanos Así hay cristianos Que cuando vienen A la iglesia Vienen bien vestidos Con una camisa Manga larga Pero si usted se da cuenta En su casa Una nueve milímetros Tienen el endemoniado Algunos hasta escopeta Tienen Algunos hasta guardaespaldas Cargan los infelices Porque son narcotraficantes Que están infiltrados Infiltrados en las iglesias Coyotes Infiltrados en las iglesias Allá andaban los desgraciados Tapando calle ahorita hermano Que saquen a los corruptos Que saquen Pero si estos Desendemoniados También son corruptos Y están dentro de las iglesias Y porque los amos Se los estoy diciendo Si fuera un hipócrita No se lo dijera Hay gente hermanos Mire hermano Ese es lo más terrible Que la hermana Cuando viene al altar Hermano Tenemos mujeres Que en el altar Son unas Hermanos Son unas Débora ¿Quién era Débora? Pastor Era una profetisa Era una mujer Que estaba reinando En ese momento Y así tenemos mujeres Que en el altar Son unas profetisas Pero cuando se bajan Del altar Ya no son unas profetisas Ya son unas Dalila ¿Y sabe quién es una Dalila? Es una señora coqueta Que le anda coqueteando A los hombres en la calle Eso es hipocresía Señora Que cuando viene a la iglesia Viene arrastrando la falda Cuando está en la calle Anda en pantalonada Enchorada Con su falda apretada Enseñando sus vergüenzas Viene a la iglesia Hermano Así tenemos hombres también Que en la iglesia El hermano En el altar Hermano Es un David ¿Quién era el David? Pastor Era un hombre adorador Hermano Era un hombre Que cuando adoraba Los demonios Se iban Temblaban Y corrían Y así tenemos ministros En los altares Que en los altares Son unos David Son unos adoradores Pero cuando ya están Abajo del altar Hermano Ya son unos ¿Qué le podría decir hermano? Ya son unos herodes Hermano ¿Y sabe por qué son herodes? Porque están viviendo Con la mujer Que no es su esposa Pero aquí están Ministrando en los altares Aquí están adorando En los altares Pero allá abajo Hermanos Están viviendo Con una mujer Que no es su esposa Estaba pensando Y lo voy a hacer Pastores Lo voy a hacer Escuchen bien Pastores Lo voy a hacer Próxima sesión Todos los pastores Me tienen que llevar El acta de matrimonio De su esposa Y de él Y el DPI De la esposa Y el DPI de él Porque hay hombres Que dicen Yo estoy casado Siervo A ver Si mire Estoy casado Si el problema Que está casado Pero no con la mujer Que tiene ahorita Que está casada Con doña Petronila Y en el acta Le aparece Que es otra mujer No sea sinvergüenza Muchacho Usted no puede ser pastor Porque la Biblia dice Que el pastor Tiene que ser marido De una sola mujer Hay hombres Que cada cuadra Tienen su amante Hermano Y son diáconos De la iglesia Montón de amantes Que ya no se acuerdan Ni como se llaman Y son diáconos De la iglesia El mismo hijo Del pastor Hermano Ya embarazó Un montón de mujeres Y es el diácono De la iglesia Hermano El mismo hijo Del diácono Ya tiene un montón De mujeres embarazadas Y es el diácono De la iglesia Hágame un gran favor Dígale que está a su lado Si te enojas Tu papá se llama diablo Dígale 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 Por favor Capítulo 7 De Mateo Mateo Capítulo 7 Vamos a leer Del 1 En adelante Porque el 1 Es el que agarra El montón De sinvergüenzas Hermano Este capítulo 7 Versículo 1 Es el que agarra El montón De mañosos Pero con su misma Cuchara Le vamos a dar De comer Capítulo 7 Versículo 1 De Mateo Lo tiene Este capítulo Es el que agarra Todo sinvergüenza Hermano Y dice Que dice su Biblia No juzguéis Para que no sea juzgado Ya Ya vio hermano No me juzgue Y quien es usted Para que me juzgue Si el único Que tiene derecho De juzgarme Es Dios Pérese Pérese Pero es que Antes de que lo juzgue Dios Primero le tiene que hablar A través de la palabra Porque no te puede juzgar Sin que antes te hable Porque Cristo dijo En el capítulo 12 De 47 De Juan Mateo También lo dijo Cristo Que Él no puede juzgar A nadie Sin que antes Le predique esta palabra Porque Cristo dijo Claramente Que las palabras Que Él nos ha hablado Ellas son las que nos van a juzgar El día de mañana Así que antes de que Dios Te juzgue Primero te tiene que hablar Pero dice 7.1 No juzguéis Para que no sea juzgado Porque con el juicio Con el que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida Con la que medís O serás medido Y por qué miras La paja Que está en el ojo De tu hermano Y no echas de ver La viga Que está en tu propio ojo O cómo dirás A tu hermano Déjame sacar La paja De tu ojo Y aquí La viga En el tuyo Ahí viene el 5 Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces Verá bien Para sacar La paja Del ojo De tu hermano Esto como dijo alguien Estos son bombazos Hermano Estos si son Bazucazos Hermano ¿Qué significa este pasaje? Que no puedo señalarte Un pecado Que yo mismo Estoy practicando ¿Qué significa este pasaje? Que antes de que yo Te señale a ti Tengo que verme Cómo estoy yo Cómo está mi esposa Cómo están mis hijos Si mi familia califica Ahora sí me paro Y te predico la palabra Pero si yo no califico Mejor me callo la boca ¿Cómo le dirás A tu hermano Déjame que saque La paja De tu ojo Si tú tienes Una gran viga Esta es una viga Mire Y una paja Mirías una paja Hermano ¿Cómo va a ver este Si tiene una tremenda viga En el ojo? Es lo que está diciendo Cristo Que antes de que veas El defecto de tu hermano Fíjate cómo Está delante de Dios Por eso dice Hipócrita Saca primero La viga de tu ojo ¿Sabe por qué hermano? Porque hay hermanas Que andan reprendiendo A los hombres Que se ponen chores Pero ella le pone chores A su chiquitín No sea hipócrita Sinvergüenza Si va a reprender A los hombres Que no se pongan chores ¿Para qué le pone chores A su niño? Hipócrita Saque primero La viga de su ojo Hermanas que reprenden A las mujeres Que se ponen pantalón Pero a sus niñitas Le ponen el pantalón Hipócrita Ay dice Es que la abuela Se lo compra Pues dígale A esa vieja De la abuela Que no manda ella Que manda usted En la casa Pastor algunos Se me quedan viendo Con cara de terrorista Los infelices Con cara de venezolanos O sea de terroristas ¿Cómo yo te voy a señalar un pecado Cuyo pecado yo mismo Lo estoy practicando No se puede Hermano No se puede Antes de que tú reprendas A una persona Examínate Cómo estás delante de Dios Para que mañana Nadie te señale Como sinvergüenza culpable Eso es lo que la Biblia Está diciendo Que antes de que señales El pecado ajeno Fíjate cómo estás La hipocresía Es uno de los pecados Que apesta Delante de Dios Hermano Que cuando se practica La hipocresía Esa es una pestilencia Que llega hasta Dios Hermanos Por eso la Biblia dice Que las moscas muertas Hacen lleder Y dar mal olor Al perfume del perfumista Esa mosca Representa el pecado Y la hipocresía Es pecado hermanos La mala noticia Que les traigo Que ningún hipócrita Entrará en el reino De los cielos Capítulo 24 Perdón 24-48 De Mateo Lo confirma Cristo Que los hipócritas Tendrán su parte En el mismo infierno Ya basta hermano De fingirse Lo que no somos Ya basta De vivir de apariencias Hermanos Si me ayuda con el piano Siervo por favor Le voy a decir esto Que Dios pone en mi corazón Antes de señalar un pecado Fíjate como estás Porque ahorita Andan muchos Predicando en la calle Hermanos Y en los altares Manejan carro Manejan moto Y ni licencia Tienen los infelices Andan manejando moto Manejando carro Pregúntale si tiene licencia No tiene ¿Cómo me vas a hablar A mí de obediencia Si tú eres el primer rebelde Dentro de la iglesia? ¿Sabías que la Biblia Dice en Romanos Capítulo 13 Versículo 1 Que tan solo Dice la Biblia Con desobedecer Las leyes terrenales Somos candidatos Del infierno Romanos 13 1 al 2 ¿Te das cuenta Que fácil Podemos caer En la hipocresía? Que fácil Es señalar El pecado A la gente Pero como dijo Howard Que difícil Es entender Nuestros propios errores ¿Quién podrá conocer Sus propios errores? Iglesia amada Aún hay personas Que cuando te sonríen Te sonríen Pero no es una sonrisa Sincera Aquí hay gente Que se aborrece No pierdas el tiempo En este lugar No pierdas el tiempo Hay gente Que no ha podido Perdonar Lo que le hicieron Hace 10 años Atrás Te dejó el hombre Y te dejó con dos hijos Tienes que perdonarlo Si no quieres volver con él No vuelvas Pero tienes que perdonarlo No puedo callar esto Y te lo voy a decir ¿Tú qué predicas? Predícate a ti mismo Tú que enseñas Que no hay que adulterar Y tú mismo Estás adulterando Así hay predicadores Que están señalando El adulterio Cuando la mujer que tienen No es su esposa Y algunos más hipócritas Mejor no hablan de adulterio Porque saben que ellos mismos Están en adulterio ¿Tú qué dices? Que no hay que robar Y tú estás robando Hipócrita ¿Estás oyendo hipócrita? Anda señalando A los ladrones allá afuera Cuando tú eres un ladrón Sin vergüenza Que te clava las ofrendas Y también te clava los diezmos Eres un ladrón Delante de Dios Dios le llamó ladrones No a los sacerdotes Que recibían los diezmos Dios le llamó ladrones A los hombres Que no querían entregar Sus diezmos ¿Cierto o no? Cierto hermano A mí no me interesa Si usted diezma o no diezma Pero me molesta En las redes sociales Hay un montón de gente Que le llaman ladrones A los pastores Que reciben los diezmos Y Dios nunca le llamó ladrones A los sacerdotes Que recibían los diezmos Dios le llamó ladrones A los sinvergüenzas Que no querían diezmar Y la Biblia dice En la primera carta Corintios capítulo seis Versículo diez Que ningún ladrón Entrará en el reino De los cielos Tú que predicas Predícate a ti mismo Tú que enseñas Que no hay que robar Y tú estás robando Tú que enseñas Que no hay que adulterar Y estás adulterando Oiga esto Tú que abominas A los ídolos Y estás cometiendo Sacrílego Pastor ¿Qué significa eso? Hay gente que oiga Reprende la idolatría Pero ellos en el altar Están subiendo Llenos de pecado Están subiendo Con odio Están subiendo Con amargura Están subiendo A los altares Cuando no han podido Perdonar Y están abominando El lugar santo Están cometiendo Sacrílego Póngase de pie Es iglesia Oh gracias Oh gracias Jesús Vamos hermano Nori Véngase Vamos a cantar Una alabanza Oh Dios de Abraham Vamos hermano Dile Señor Ayúdame a vivir Una vida sincera Si voy a sonreír Que sea sinceramente Si voy a saludar Que sea sinceramente Si voy a ofrendar Que sea de sinceridad Si voy a abrazar A mi hermano Que no sea como Judas Que sea un abrazo sincero Oiga lo que dice Dios En su palabra Acerquémonos pues a Dios Con corazón sincero En plena certidumbre De fe Y purificado Los corazones Y van lavado Los cuerpos Con agua pura La sinceridad Es lo que Dios ama Dios ama La sinceridad Que las lágrimas Que van a correr En tu meguilla Sean unas lágrimas Sinceras Que si le vas a decir Papito te amo Que salga de lo profundo Del corazón Que no se cumpla Lo que Cristo Le dijo al pueblo Hipócrita Ustedes de labios Me honran Pero su corazón Está lejos de mí Pues en vano Me honran Padre Permíteme adorarte En espíritu Y en verdad Permíteme hacerlo Con todo mi corazón Dele gracias a Dios Hermano Dele gracias a Dios Oh gracias Jesús Oh gracias Te alabamos Y te bendecimos Oh gracias Oh gracias Solamente pidiendo perdón Tu corazón puede ser santo Pide perdón a papá Y tu corazón va a ser santo Ya basta de vivir de apariencia Es tu amor que me sostiene Y el que me va a ir Y el que me va a ir Y el que me da paz Oh gracias Y la seguridad Sánalo Jesús Sánale De lo que vendrá Tú tienes el control Y nunca pierdes el control Sánale Y tu amor que me sostiene Y el que me levanta Y el que me da paz Y la seguridad Que lo que vendrá Tienes el control Oh gracias Tienes el control Oh, gracias Jesús Ay, dile Padre, perdóname Ya no quiero vivir de apariencia, papá Yo quiero ser una persona sincera Yo quiero ser una persona sincera Vamos, vamos, vamos Pídele perdón al Padre Mientras hay vida y esperanza Mientras hay vida y esperanza Mientras hay vida, hay esperanza Pasado es pasado Presente es presente Futuro es futuro Dale gracias a Dios Que no moriste en la hipocresía Porque hubiese sido un candidato más del infierno Oh, gracias Padre, mira por el pastor de esta iglesia Que me sostiene Que me levanta Y que me da paz Me da seguridad De lo que detrás Tú tienes el control Tú tienes el control Nunca pierdes el corazón Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Tienes el control Tienes el control Oh, sí, Jesús No pierdes el control Oh, gracias, Jesús Venga, pastora, vamos a orar Invita a los pastores, por favor Ayuden, hermanos pastores Vamos a orar por los siervos Padre, muchas gracias Padre, muchas gracias Gracias, jacob Oh, gracias Oh, gracias Oh, gracias Gracias por tus promesas Gracias Porque tus promesas han sido palpables Han sido infalibles Han sido infalibles, Padre Amado Un año que les ha dado a tus siervos Un año, Padre bendito Tu amor que me sostiene Tu amor que me sostiene Que me levanta El que me da paz De la seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Oh, gracias, Jesús Fortalece a tus hijos Bendiga la congregación Fortalece a los padres Vístelos Con la armadura de tu Espíritu Santo Y de lo que vendrá Oh, gracias Gracias Bendito sea tu nombre Muchas gracias, Jesús Muchas gracias, Jesús Gracias Démosle palmas a Cristo Jesús, Iglesia